Desde que yo renací, todo estaba preparado Ahora yo reviví, ideal todo el pasado Descapaste mi vida, vuelvo a nacer Desde que yo renací, todo estaba preparado Ahora yo reviví, ideal todo el pasado Descapaste mi vida, vuelvo a nacer Gracias a mi Dios, poderme en la vida nueva Me siento feliz, porque ahora te tengo aquí Junto a mi, si tú andas conmigo, quien contra mi Si tú andas conmigo, quien contra mi Desde que yo renací, todo estaba preparado Ahora yo reviví, ideal todo el pasado Descapaste mi vida, vuelvo a nacer Desde que yo renací, todo estaba preparado Ahora yo reviví, ideal todo el pasado Descapaste mi vida, vuelvo a nacer Te alabaré Te alabaré Oh, Jehová Con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas Te alabaré Oh, Jehová Con todo mi corazón Contaré todas tus maravillas Yo, Jehová Cantaré a tu nombre Yo, Jehová Cantaré a tu nombre Desde que yo renací, todo estaba preparado Ahora yo reviví, ideal todo el pasado Descapaste mi vida, vuelvo a nacer Yo, Jehová Desde que yo renací, todo estaba preparado Ahora yo reviví, ideal todo el pasado Descapaste mi vida, vuelvo a nacer Yo, Jehová Yo, Jehová Yo, Jehová Me refiero a la melodía Vuelvo a nacer 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 Gracias por ver el video.